Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un obvio para el canal. Bueno, en esta ocasión te traigo un video donde haremos la respuesta a una pregunta como dice en el título del video. ¿Por qué Electra cobra tan caro? ¿Por qué Electra cobra sus productos caros a crédito? Bueno chicos, pues vamos a responder esta sencilla pregunta tratando de hacer a que el video no se haga muy largo. Así que bueno, como ya sabes, esta empresa pues tiene sus caracteres especiales, por ejemplo, sus intereses. Ese es su punto aval de esta empresa, los intereses. Los intereses de esta empresa, déjame te digo, amigo que estás viendo el video. Perdón, me quito esto, perdón, me quité mi llave. Los intereses que esta empresa pues da son bastante elevados. Y pues de ahí hay controversias de la gente que luego pues me dicen, oye, ¿sabes qué? Electra me subió el precio de tanto. Bueno, bien, ya hicimos el día de ayer en un video, que lo tengo en el canal, una pequeña revisión donde yo me meto a la página de Electra en línea. Y donde cotizamos precios. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero de una manera más escrita y más pues detallada. Vamos a subirle la letra a esto para que se vea un poco grandecito. Solamente es una especulación. Bien. Vamos a ponerle aquí, producto. Producto, ¿vale? Aquí del producto, hacemos unos puntos, así. Y le vamos a poner un nombre al producto. Por ejemplo, le vamos a poner... Vamos a poner, por ejemplo, así. Televisión. 35 pulgadas. ¿Vale? O sea, esto es una especulación, ¿eh? O sea, esto es nada más para cotizar el precio. ¿De acuerdo? Entonces, antes de esto, vamos a abrir nuestra calculadora. Aquí la calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora abierta. La voy a minimizar. Bien. Televisión. 35 pulgadas. ¿Vale? Ponemos precio. Precio de contado. Precio de contado. Vamos a ponerle un precio X, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, un precio. 3599. El precio de esta pantalla. Ha contado. Pero, vamos a suponer que Electra te la está dando pago, perdón, pago a crédito, pago a crédito de, vamos a suponer que la vas a pagar a crédito, 100 pesos a la semana, ¿no? C, semanales, ¿no? Bueno, ahí que se abreviece, ¿no? Y tal, C, así. C, semanales, ¿no? Bien. Resultado final. ¿Cuál es el resultado final de lo que vas a pagar? Ok. Mucho ojo. Uno a veces por no leer. Uno a veces por no leer. Perdón, estoy comiendo. No había cenado nada, discúlpenme. Uno a veces por no leer en los cartelones que pone Electra. Muchas veces uno dice, bueno, pues vamos a pagar esto y no vamos a pagar intereses ni nada. No es cierto. Bien, abrimos la calculadora para ver, ¿no? La voy a poner de este lado. El producto es una televisión de 35 pulgadas. Su precio de contado es de 3,599. Bien. A contado, o sea, al chas chas, ¿no? Como le dice Electra. Pero a crédito son 100 pesos semanales. Entonces, ¿cómo calcular? ¿Cómo vas a pagar? O si te conviene sacar el producto o no. Sencillo. Haces lo siguiente. Pones la cantidad en una calculadora. Que vendría siendo 3,000. Ah, pero me faltó un dato. Un dato importante. ¿Vale? Antes de iniciar. Me faltó un dato. Paga a crédito. Bien, yo pues aquí paga a crédito. 100 pesos semanales durante 60 semanas. 60 C. Esto es lo que me faltó abreviar. Las semanas. Entonces, ahora hacemos así. Ponemos lo que es este... El precio lo dejamos así como está. ¿Vale? Ponemos... El monto que vas a dar a la semana. Que son 100 pesos. Por... O sea, lo vas a multiplicar por 60 semanas. Por 60 semanas. Y nos viene dando un resultado de... 6,000 pesos. ¿Vale? O sea, 3,599. Vas a pagar casi 2,000 pesos y pico más. Un poquito más. Aquí ustedes comprueban si les conviene sacar o no. Por ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Más sencillo. Perdón. Vamos con otro ejemplo más sencillo. Ese sería el resultado final. 6,000 pesos. Que es lo que pagarías. O sea, estaremos viendo que la pantalla saldría cara. Vamos con un ejemplo más. Le ponemos producto. Producto. Vamos a ponerle que es un estéreo. De 35 watts. ¿Vale? Bien. Esto lo pueden hacer mientras están en la tienda. Ven el precio. Lo cotizan en celular. Y ven si les conviene o no. Por eso es que estoy haciendo el video. Para que ustedes se fijen. Y vean. Pues esto. ¿De acuerdo? Bien. Precio. El precio de contado. Contado. Su precio de contado. Vamos a ponerle que es. En un precio. De 1,100 pesos. 1,100 pesos. Chiquito. ¿No? Algo. Baratito. Precio. Acrédito. Precio acrédito. Bien. El precio acrédito. Será de. Vamos a ponerle. ¿Qué será? A ver. Vamos a ponerle. Su precio acrédito. Será de. Unos 50 pesos. ¿Vale? 50 pesos. Semanales. Vamos. El resultado final. El resultado final de la compra. ¿Vale? Bien. Hacemos lo mismo. Nos metemos a la calculadora. Aquí a la calculadora. Entonces. Multiplicamos el precio. Que son 50 pesos. Semanales. Y supongamos que Electra. Te lo pone a dar a. 120 semanas. 120. A 120 semanas. ¿Sí? Porque Electra. Sí es. O sea. Te pone semanas largas. Para que tú puedas pagar. Entonces. Hacemos lo mismo. Hacemos la multiplicación. Que serían. 50 pesos. Que es lo que vas a dar. Semanal. Por. 120 semanas. Y nos da un precio de. A ver. Espérenme. Creo que está mal esto. Sí. Son 50. 50 pesos. Semanales. Por. 120 semanas. Pues sí. O sea. Fíjense de lo que vale. De 1100. Sube hasta 6000 pesos. Eso sí. Y esto es cierto. Ahora. Muchos de ustedes. Los chavos. Quieren comprar. Motocicletas. Entonces. Vamos a hacer. Una última cotización. En las motocicletas. Porque. Quiero que vean esto. Para que estén. Ustedes enterados. De lo que van a pagar. Por una motocicleta. O sea. Ya a lo mejor. Van a decir. No pues. Ya no termino de pagar. ¿No? Entonces vamos a ponerle. Producto. Producto. Ponemos aquí. Que es una motoneta. ¿No? Realmente. Pues ya saben que. Electra. Maneja la marca itálica. Motoneta. Bien. Motoneta. Precio de contado. Vamos a suponer. Que esta motocicleta. Está en oferta. Y está. En catorce mil pesos. Uno. Dos. Tres. Catorce mil pesos. ¿Eh? Bien. Catorce mil pesos. Vamos a ponerle. Precio. A crédito. ¿No? Precio a crédito. El precio a crédito. Va a ser de. Doscientos. Treinta y cinco. Pesos. Semanales. ¿No? ¿Por cuánto tiempo? Vamos a ponerle. Que te va. Poner a pagarlo. Por. Cien semanas. Cien semanas. Aquí vamos a ver. Cuántos. En el total. Que nos va a salir. Una motocicleta. Y esto es para los chavos. Que luego me piden. Oye. Una motocicleta. Sale cara. Luego me lo preguntan. Por Whatsapp. ¿No? Entonces. Abrimos la calculadora. Vamos a borrar esto de por acá. Hacemos. El conteo. Que serían. Doscientos. Treinta y cinco. Semanales. Por. Cien semanas. Nos vendría saliendo una motocicleta. Veintitrés mil quinientos pesos. De catorce mil pesos. O sea. Estaríamos pagando. Más de. Como más de tres mil pesos. Y ya lo están viendo. Y ya lo están viendo. ¿Sí? Ahora. ¿Qué pasa? Atrasos en los pagos. Atrasos en los pagos. ¿Sí? Eso sí es algo más controversial. Porque entonces aquí. Es que sí empiezan los problemas. O sea. Aquí te piden. O devolver el producto. O ponerte el corriente. Entonces tú llevas. Tres. ¿Sí? O sea. Semanas. Atraso. Tú llevas tres semanas de atraso. ¿Qué pasa con estas tres semanas de atraso? Y con la empresa. Acuérdate que la empresa. Te está jodiendo. Pero machín. Puta madre. Tres semanas de atraso. Fíjate. Te van a subir. Mil pesos. Cada tres días. Tres. Seis. Seis mil pesos de una semana. Luego. Va a ser. Seis mil pesos de otra. Y luego. Van a ser. Otros seis mil pesos. Entonces. El acumulado. El acumulado. Te va a tocar. Ya con tus intereses. Porque. Esto de aquí. Esto. Estas tres cifras. De dieciocho mil pesos. Que es esto de aquí. Que te estoy marcando. Son tus atrasos. De tus intereses. ¿Sí? Con todo y intereses. Tú ya. Estarías pagando. Dieciocho punto cero cero. Dieciocho mil pesos. Y luego. Ahí ya vienen ellos. Con tus convenios. Y que para que no pagues esto. Pues que te pongas al corriente. Con tanto. Y te dan los famosos convenios. Como a mí. Y que luego. A muchos de ustedes. Les ofrecen. Y que yo a ustedes. Les digo. Que no los acepten. Por tal motivo. O tal razón. Que pues que prácticamente. No es así. No funciona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces. Ojo con las motocicletas. Ojo con todo lo que van a sacar. Coticen el precio. Llévense un celular. Llévense una calculadora. Y. Saquen ahí. Porque. Ya cuando menos ves. Dices. Uff. Entonces. ¿A cómo me salió? Lo mismo. Vamos a pasar rápidamente. A otro tema. Rápido. En el área del banco. Están los préstamos. Aquí. Los préstamos. Y aquí es muy eficaz. Bien. El retiro. Rápidamente. Les voy a dar un caso. Ejemplo. De lo que yo hubiera pagado. En el ser mi caso. Yo. Fui hace un tiempo. No voy a decir. El tal cual. Porque ya lo mencioné. Por ahí. En un video. Que tengo en el canal. Yo retiré. Un monto. De 9.000. 9.000 pesos. A pagar. Este. Eran. 237. Si eran 237. 237. Ya por. 100 C. O sea. 100 semanas. Aquí es donde la gente. Luego a veces se equivoca. Y piensa. Que lo que yo digo es mentira. Y no es mentira. Vamos a ver. Cuánto hubiera yo pagado. Si yo hubiera terminado. De pagar. Este préstamo. De 9.000 pesos. ¿Vale? Entonces son 237. Por. 100 semanas. Yo hubiera terminado de pagar. 23.700 pesos. Pero de este dinero. Yo Electra. A Electra. Nada más le di. Esta cantidad. 1.500 pesos. Porque. Me había quedado sin trabajo. Y desafortunadamente. Todavía sigo un poco. Es caso de trabajo. Y me mantengo. Con lo poco que hago. Que es un. Trabajo fácil. Que tengo por ahí. Donde. Gano lo que puedo. Y aún así. Hasta esta fecha. Seguiría yo. Pagando. Este. Este dinero. Que eran los 23.800 pesos. O sea. De 9.000. Y mucha gente. Se le hace fácil ir. Y sacar el préstamo. Y luego ya. Cuando los están molestando. Los del banco. Entonces. Ahí si vienen problemas. Y ya quieren acudir. Con. Con licenciados. Y con. Todo mundo. No muchachos. Mi recomendación. Y lo dije. Anteriormente. Sale. Quieres tu televisión. De 35 pulgadas. Tienes. 3.000 pesos. Y te faltan. 599. Pero ya se te queman. Las habas. Yo a mucha gente. Conozco. Que ya se mueren. Por tener las cosas. Y la realidad. Es. Que debes de juntar. Tu dinero. Para juntarlas. Comprar las cosas. De contado. Para que después. No tengas problemas. Con las instituciones. Con los bancos. Con las empresas. Mi recomendación. Para ti. Que estás viendo este video. Es esa. Cómpralo de contado. Para que no sufras después. Así que chicos. Pues espero que haya. Quedado claro. Este video. Si tienes alguna duda. Pues déjamela. En los comentarios. Sigo dejando. Mi número de teléfono. De contacto. Por cualquier duda. O aclaración. Estoy a tus órdenes. Y bueno. No olvides suscribirte. A este canal. Darle like al video. Si te gustó. Y compártelo. Para que pues. Sigamos con esta información. Voy después. A hablar. De otras instituciones. Como. Otras tiendas. Si. Así que. Nada. Pues esto sería todo. Y pues. Nos vemos. Yo soy el señor YouTube. Espero te haya agradado. Este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.